¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Mariux y aquí vamos a traerles otra parte más de la tercera parte de El Padrino. Y bueno, pues ahorita vamos a comenzar con unas cuantas misiones de invadir. Espérate que contestar la llamada, que ¿quién será? ¡Hey! ¿Aún no has ido a ver a Polly? Está en el club social Falconite. Ok, pero no porque... Voy a tener que... Ah, no. No, 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 no aquí. Bueno chicos, ahorita vamos a hacer un poco de invadir territorios, para que nos sepa a qué dependiendo. Tienes que, para tener mucho dinero, controlar territorios. Y si no los tienes, pues seré sin duda de nadie. Nadie que es lo que está. Pero antes, hay que buscar armas. Las que sin hacer armas, bueno, los harían por ahí. Eh, así que tendré que... Mmm... No sé por qué de tiro, señor. Bueno, aquí en Lutensales estamos siendo muy, pero muy violados por... Familias rivales que, pero que donde... Ah, que ya lo vi. Bate. Bueno, pues, ahorita haré un poquito de extorsión, ya que... Ok, compa, pero no quiero. Vamos a ver qué vende este. Tengo un modelito nuevo. ¿Te interesa o solo quieres hacerme perder el tiempo? Sí. Me interesa. Ya se ha hecho una venta. Ok. Los ventadores de Mercado Negro pueden pasarse por casas ilegales si sabes dónde encontrarlos. No les gusta llamar la atención. Mmm. Bueno, pues. Y ahora vamos a vender la munición. Es algo mucho más potente, ¿no? Sí. Es un placer hacer negocios contigo, hijo. Bueno, ahí tenemos la primera arma del juego. La pistola. Ok. En esta solo... Vamos a invadir a los... A los... A los... A los... Estatalieta, o no sé cómo se diría. Vamos, te prometo que no. Bueno, bueno. Me parece, pero... Dale. Makes sense. Un poco más... Debo... ¡Oh! Me ha matado. Oh, Dios... Como, podemos entrar... Te han liquidado Primera muerte en el juego No me pones No me pones No tengo el título, pero puedo curarle No he estudiado medicina, la verdad Pero puedo dejarlo bien Vaya a buscarse otro primo No me interesa Ok, gané Respeto, pero no lo que yo quería Ah, aquí se puede poner una bomba Voy a apretar P y ponerle una mitad Y alejarse porque 3, 2, 1 Salí volando Pero Subí a nivel Y obtuve dinero Dineritos Y subí a nivel Bueno, pues voy a Hola compas, sal de mi camino No quiero hacerte daño Bueno, pues no sé de qué tiendas será Pero se la ha buscado conmigo Muere, muere Y ejecutar Mano negra Muy bien Ah Ok Voy a sacar el arma Ok Muere Ahí está Ahora vamos a Conquistar su territorio Pero antes de eso voy a ver si no hay nadie aquí No Ah Espérate, vamos a poner los poderes Bueno Habilidades Habilidades, habilidades Y vamos a mejorar nuestra Disparar Gran duda Parca acme Entonces Abrir Ok Antes de eso vamos a destruirles Y si no cumple serás un barbero muerto Compañero Ok Dimo Dimo Espérate ¿Cómo guardas el arma? Vamos a hablarle Vaya disgusto si le pasara algo malo a esta barbería No pienso pagarle nada Ah Bravón Uno Dos Ahora Así chicos Ya como le dije anteriormente Ganamos un poco más de porcentaje A lo que la barbería puede dar Va Ya está bien ¿Ya? ¿Qué desgracias si esta noche hubiera un incendio aquí? Es cierto ¿Coopera? Deberé It's ok Ahora tenemos nuestro primer puesto Una barbería Eh Que Son bien 80 dólares Aquí el dinero es poder Y el poder es dinero Pero antes Le voy a Demostrar Quien es el Don El futuro don Y entonces Por lo tanto Ok Esto tiene que doler Ay Ay Ok Perdón que tengo una debida Y dinero Y una pistola Pero ¿Cómo guardas el arma? Ah ya 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 Es hora Ahora Nuestro siguiente negocio será Uh Botillitas Tengo que funcionar al máximo Demonios El banco Y los Los tratables Está usted destruyendo nuestra ciudad Ah Bueno pues voy a 20 Oh Dios Muere Ok Muere 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 Ahora Ah Será fácil Este local Yo no necesito protección Quiero del padrino de que tenemos tres con mismo y ahora vamos a guardar lo que he pensado robar un banco por común y ver mataron los sacanos esta estrategia o no no sé cómo son las familias acá que la web en el mapa no vemos ahorita mi mapa tiene que ver acá familias rivales familias familias aquí está con nosotros barcini los cuneo los cuneo es prexi y la estatalidad que son los más débiles por así decirlo y aquí están nuestros negocios bueno pues aquí puedo comprarlo mi dinamita esto es una iglesia creo que es una iglesia un banco estos negocios son nuestra estatalidad pero no voy a invadir algunos negocios para los negocios que tiene el rey si bueno obviamente el rey es el don corlone pero aquí pero el dinero en un menú especial podrás calmar la repuesta y personalidad claro que no me gusta desde que no tengo dinero bueno pues los cuneos por el momento son intocables ya que obviamente son las tercera familia más fuertes de aquí no puede ser perfecto le pegué un pego bueno ahora ok es cierto esto no tiene fin a lo mejor es esto fue imprevisto pero alguien kennedy pero igual ahora vamos a manos arriba tengo un escopeta no tengo miedo usarla aquí podemos ocupar la destrucción para por favor ganar algo de pasta no por eso te paga vamos a ver ok dígame lo que quiere ok a que esto por ser nada no esto es una licorería mmm da más no así que va sin dedos no podrás liarte a cigarrillos capisín pagaré qué remedio ok ahora vamos a controlar aquí vamos a con cuidadito con cuidadito ok ok respeto más cinco y tú novatos hasta que ya son tan idiotas oh me cago en la leche ok ya te vi arrodillado ok ok aquí uy uy que 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 muy bien y aquí siempre hay un malo que quiere para que te arregle la pero que mierda oh dios no eres nadie oh oh uh espacio mmm ok es hora de guardar el arma y hacer esto un poco más caliente vieja no voy a correr ok creo que estoy aquí a salvo en las cajas no va a pasar a nada oh me quito vida carajo ah muy bien ahora vamos a habilidades y a darle a velocidad 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 si porque quiero ahora vamos arriba posee alguien que espero que no haya pero agachados ok de nuevo agachado si siempre hay que que de nuevo voy a o no me voy a ver no que me Vale. De hecho, amigo, recibiréis vuestra parte, seguro. Pero tengo que guardar porque esta misión fue de gom. No fue difícil, pero un tringado cuesta mucho encontrarlo. Y son los que traen mucho más dinero. Por lo tanto, empecé con $5,500 y ya tengo $5,000. Esto es en Nueva York, en el año 30. Bueno, eh...